Aquí vienen Se metió al edificio, ahí va corriendo como perra Estoy detrás de ellos, estoy detrás de ellos Que no me descubran, que no me descubran, que no me descubran ¡Derripado! A ver Pégale, pégale, pégale Pinches montaneros Un cazador menos Ya estás lista ¡Vivos! ¡Atención, bomba lista! ¡Terminé, afuera! ¡Atención!